Me llamo María Ángela y soy de Córdoba y bueno, estoy pasando aquí las vacaciones en Valencia. Normalmente lo que hago todos los años, cuando llega esta fecha, nosotros que, bueno, yo que tengo la suerte de tener vacaciones, pues me vengo aquí con mi pareja y pasamos cerca, aproximadamente un mes. En este mes, bueno, pues tenemos la oportunidad de estar cerca de la fiesta, porque concretamente ahora son moros y cristianos y durante dos semanas pues hay varios desfiles, gente, música, espectáculos de muchos tipos y sobre todo vida en la calle, que es lo que más me gusta y lo que más relación tiene con mi pueblo, con la zona de donde yo vengo. ¿Qué es esto de la vida en la calle? Bueno, pues lo que se va perdiendo, la mujer en la calle haciendo la compra, hablando rápido valenciano, que a mí me encanta. Aquí la gente es muy dicharachera, muy baracha, grita muchísimo, habla muy alto y eso me recuerda a la zona de donde yo vengo. ¿Qué más? La gastronomía, que me encanta, cómo se come aquí, no solo cómo se vive, sino, bueno, una parte importante de toda esa vida en la calle, la forma, la comida, o está integrada por la comida. ¿Qué? Pues la paella, la fideuá y el arroz negro, que es mi favorito, sobre todo el que hace Marisol, que es la madre de Vicente, la madre de mi compañero. Y nada, bueno, quedaremos un poquito más aquí hasta que termine la fiesta y volveremos otra vez a nuestra calor, que es lo que, hasta que podamos aguantar, claro.